Hola a todos y a todas, soy Mariela Estudillo, soy la logopiedad de Femiboz, especializada en feminización y armonización de la voz. Un pequeño vídeo para explicaros rápidamente que hemos lanzado en enero lo que llamamos la Agenda Femiboz, ¿vale? Es un boletín informativo mensual, una newsletter, como se dice, ¿de acuerdo? Que efectivamente pues os permite recibir cada mes, ya seáis pacientes o simplemente pues amantes de la voz o seáis profesionales de la voz, pues os permite recibir un email cada mes, uno por mes, en el que efectivamente vamos a recopilar todos los últimos vídeos, todos los últimos artículos de blog, las novedades, ¿de acuerdo? Sorpresitas también y códigos promocionales referentes, por ejemplo, a los bonos de sesiones, pues sabéis que cada mes hacemos pues pequeños regalos, pequeñas ofertas, sobre todo para compensar o recompensar, mejor dicho, vuestra fidelidad. Así que esta Agenda Femiboz, la verdad es que está teniendo bastante éxito, me están llegando muchos mensajes de agradecimiento, la verdad es que estoy muy contenta, intentamos mejorarla cada mes. También os invito a que me mandéis vuestras sugerencias, si tenéis sugerencias para que esta Agenda sea más completa o mejor, ¿de acuerdo? Actualmente, como os digo, pues metemos todas las novedades, como por ejemplo, en el mes de marzo, hemos metido pues todas esas consultas que damos y que finalmente es verdad que en la web de Femiboz, como es la web de Femiboz, la tenemos como muy encaminada a todo lo que es la transición vocal, pero es verdad que nosotros con Damián trabajamos muchos otros tipos de consultas, ¿no? Como por ejemplo, trabajamos con actores, con actrices para caracterizaciones de personajes, con personas del teatro, del cine. Trabajamos también, por ejemplo, con personas transformistas que deseen pues Femiboz o masculinizar su voz, pero no solo la Femiboz, sino que aquí también puede haber un objetivo más escénico, ¿no? Más performance. Entonces trabajamos también a ese nivel. También trabajamos con todo lo que son los profesionales de la voz o lo que se llama la voz profesional, ¿no? Los profesores, los oradores, los políticos, también trabajamos con muchas mujeres políticas que necesitaban pues proyectar un poquito mejor su voz, ¿no? Proyectar y también, bueno, hay que decir que el hecho de utilizar la voz mucho tiempo y de hecho más ahora con la mascarilla, pues se necesita un entrenamiento un poquito más desarrollado, ¿no? Que antes. Entonces, deciros que trabajamos todo esto. También, como ya sabéis, también trabajamos como todos, ves, la esfera patológica, todo lo que sea, cualquier trastorno vocal que tengáis, pólipos, nódulos, reflujo, etcétera, alguna parálisis, etcétera. También es, de hecho, tiene muchísima experiencia a ese nivel y él es nuestro patólogo del equipo de Femiboz. Así que, por ejemplo, en esta última agenda de Femiboz del mes de marzo, como os decía, hemos incluido esto de manera clara para que sepáis realmente todo lo que hacemos. También hay que deciros que yo, bueno, es verdad que estoy especializada en finalización y armonización, que es mi vida y mi pasión, pero realmente mi pasión mayor es la voz y efectivamente trabajo con muchísimas personas que necesitan mi ayuda para sentirse más a gusto con su voz. Es lo que yo llamo realmente el bienestar vocal, ¿no? Y la verdad es que trabajo mucho con esto o también tengo casos, por ejemplo, de modificación de acento, que me están llegando mismos casos, de personas que, por ejemplo, por razones profesionales, pues necesitan cambiar su acento. Ya sea, por ejemplo, personas hispanófonas que necesitan francesizar su acento o, al revés, personas francófonas que necesitan hispanizar su acento, por ejemplo. Pero también trabajo con personas, por ejemplo, árabes, bueno, que hablan árabe y que entonces esa articulación o esa manera de utilizar el habla es muy diferente, por ejemplo, en español o en francés o en inglés. Entonces trabajamos la articulación, etcétera. Es bastante interesante este tipo de sesiones. Entonces deciros que, bueno, todo esto, por ejemplo, lo hemos querido poner de relieve en la agenda de este mes de marzo y que efectivamente, pues, los, las y les que hayan abonado han recibido efectivamente a principios de este mes ya esta newsletter de marzo. Para las personas que quieran abonarse a la próxima newsletter, que es la de abril, en la que habrá más sorpresitas y más novedades, os invito a que os abonéis en el enlace que voy a poner aquí abajo y también aquí en YouTube y también en el descriptivo, vamos a decir, del vídeo, también tendréis el enlace por si acaso, ¿vale? Aquí lo podréis dar directamente para llegar a la página de inscripción. Y, por supuesto, si tenéis sugerencias, ideas, etcétera, no dudéis en mandárnoslas y las veremos y veremos cómo podemos ayudaros ayudaros para que esta newsletter sea, esta agenda de mi voz sea más completa, ¿de acuerdo? Pues nada, dicho esto, sabéis que podéis abonaros al canal también, aquí con la campanilla aquí abajo, dejarnos todos vuestros comentarios, si tenéis, pues, ganas de una pequeña sesión con nosotros, o sea, con Damián, conmigo, no olvidéis también que Damián está especializado en voz cantada para todos aquellos cantantes, o incluso personas que quieran hacer la transición vocal pero cantan, todo eso también es muy interesante, pues ahí está Damián. Y, bueno, sabéis que si queréis una primera cita informativa podéis mandar un pequeño WhatsApp al 0034-625-144647 y entonces nos vemos, nos conocemos y os explicamos un poquito todo el trabajo vocal que hacemos, ¿vale? Os mando un abrazo fuerte, cuidarse mucho y os digo hasta muy pronto, chao, chao.